¡Hola! ¿Qué tal gente? Yo soy su amigo Rocco y en esta ocasión vamos a estar haciendo unas poderosísimas reacciones. Esta reacción va a ser especialmente para para nadie. Y aquí según esta es su debut en 1981 y es que vamos a hacer su debida reacción a la malagueña. Un bebé, un bebé, un pañal. ¿Van a ver todo el vídeo que volteé para acá? Sí, porque no estoy acostumbrado a monitorearme. La primera vez que me puedo monitorear. Siempre me están monitoreando. No sé si se me olvida, si esto se pierde. Mira, pues con razón su papá le vio así de volada a este vato. Cantas, cantas, vengase para acá, porque sí canta. Sí canta. ¿Qué te gusta que pude haber trabajado su voz a esa edad? A esa edad que tanto pude haber trabajado concretamente, concretamente, como muchos, muchos, muchas de las personas que cantan, que es que han entrado a cantarle y no cantaban, podrán opinar lo mismo. Es decir, que todo lo que tienes que hacer para llegar a ese punto y hay gente que se levanta y canta. Dios me quiere mirar y ese control es el mismo. Esto es lo que decía, creo que lo llegué a decir, creo que lo llegué a decir en un vídeo anterior a él, que él supo madurar, madurar su cantar. Este, lo vemos aquí como, como canta, porque ya está cantando, ya lo está, lo está realizando perfectamente, igual con los matices, altos, bajos, huevos, mixtas, eh, falsetes, y, 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 y quiebres y toda la cosa. Que no sé, no, no me quiero meter luego tan, tan camisado en ese varas, el do de pecho y mamás de esas, porque se ponen luego bien bravos, así que, ah, unos entienden una cosa, porque un maestro les enseña otra y otro, entienden otra cosa, porque otro maestro les enseña otra cosa. Este, pero volviendo a todo esto, logró migrar, o más bien madurar, no migrar, porque nunca migró su voz, nunca cambió, maduró su estilo, para seguir cantando y adoptó uno propio y, y forjó uno propio. Esos son los falsetes. Igual, y, igual pudieran decir que, pues, sí, los niños es que tienen esta facilidad de ir, sí, no, sí, y no. La facilidad en cuanto a tonal, pero en realizarlo, eh, yo difiero con eso. Una cosa es que los escuches, eh, con sus voces, este, finitas, eh, un poco más agudas que la, la, la de una voz de alguien mayor, ¿no? Este, pero de ahí a que exactamente pasen todo el, el plano, desde la voz de pecho hasta la voz de cabeza, y luego a voces mixtas, y luego pasen con las voces mixtas a un falsete, independientemente en el rango, se tiene que realizar, si me explico, o sea, si, y si, aunque, aunque esté desde, desde el, desde el, do, do, quinto, tengo que hacerlo. Entonces, eso es lo que sigue impresionando, aunque tenga la voz muy, muy finita, sí, sí, lo realiza y lo realiza con, con una, la verdad, yo creo que, eh, o sea, o es que, no sé cómo decirlo, ¿no? Yo creo que los artistas que más sobresalen son los que más critican. Los artistas que más sobresalen son a los, a los que más critican. Ahí sí, ahí sí hay algo de mención, pero es, sí, insisto, o sea, sigo, sigue siendo un niño, un niño, cantando de esta manera. Mamá me. La capacidad con la que subió así. Cualquiera, cualquiera que vea a un niño hacer este tipo de cosas, que sea, eh, cazador de talentos, que vea un niño hacer este tipo de cosas, aunque, aunque se equivoque el niño de la fregada, va a decir, va, a lo mejor en esta, eh, en esta que estás participando, no, pero me gustaría que te acercaras para acá porque vamos a platicar contigo. Casi, casi que la, la, la siento, así que a ver, no, pero ahí hay potencial, ahí hay algo, entonces hay que trabajarlo, y a lo mejor este, este peli, jugar por este lado, no es lo tuyo, pero jugar por este lado, sí, así que era, se llaman, visión, visión, espérate. No todos van por el, no, porque, porque crees que no todos van y, y participan en, en la voz y todo, y en eventos y cosas como estas. No, no todos se la juegan y muchas veces, muchos salen de, de algunos lados así como que, sí, sí, sí hacen sus presentaciones porque, wow, pues obviamente tienes que hacer tus, tus presentaciones y, si te debes a, a un público o, o, si, si tu, tu trabajo va de un público, es como si yo quisiera vender, volverme rico vendiendo aquí encerrado, hasta, pues nada, tengo que, a huevo, abrir las puertas al público y venderle al público, y lo mismo aquí, pues obviamente tengo que hacer mis presentaciones para que el, para tener un público, pero no todos se desarrollan o se desenvuelven de, de, en los mismos ámbitos. Y, y pasa, lo, lo menciono porque luego igual lo vemos en la voz, en las Voz México, lo, de los niños y todos esos son las Voz, X Factor y no sé qué, no sé, depende en tu ciudad, cómo se llame, pero estos lugares en donde vas y concursos, se me olvida que estamos aquí internacional, estos lugares en donde vas y concursos para, para un talento, no, shows de talentos y cosas así, este, a, no todos van y concursan, no, o sea, sí, no todos van y concursan, hay gente que tiene mucho talento y, 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 y no se la rifa, aunque le digan, eh, vaya mucho, como la mayoría dice, no, pues me dijeron que había esto y pues me la rifé, no, porque pues esos eventos se dan para, se prestan para ese tipo de cosas, pero pues las polémicas y ya, todo, o sea, bueno, aquí es otro tema. Es su papá, ¿verdad? Es que yo no sé de este vato, yo no sé de la vida, estoy seguro que es su papá el que estoy sentado, pues dicen que lo traía para todos lados, como lo practicamos, hijo, como lo practicamos, échele. Me voy a tomar de lado porque lo parece que no estoy viendo. Te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza. La madre, hambre, por eso es la mera pirinola. Este vato nació cantando. El papá Luismi que nos diga qué fue lo que hizo este vato, trata, bueno, potente el madrazo de este bella, desde antes de salir ya venía cantando. Crackmaster ídolo. Nada, nada familia, nos vemos hasta la próxima, los quiero bastante mucho, no se olviden conectarse mañana a las 8, no sé, entre 8 y 9, ahí estaremos, para ustedes. Nos vemos, hasta la próxima.